Ah, ya empezó a saludar, ya... Pero me cagué a pedo a mí. Largaron el clásico preparatorio Gran Premio Vicente Dupuy. Asoma el frente rápidamente por el centro de la pista del 3, Give Out Virtue, acciona con ventaja sobre el 2. Llega Turro, el A3, la educación lo viene haciendo por el centro de la pista del competidor número 6, en 2 a menudo a la parada de este que queda el 7, el retador. Desde el fondo lo viene haciendo el competidor número 5, el set match, cierra la marcha el 4, Constanzo. Van a dejar atrás el codo, van a ingresar al opuesto con el 3. Give Out Virtue como puntero, acciona con cuerpo y medio de ventaja sobre el competidor número 6, en 2 a menudo, pone la entrevista que queda el 2, llega Turro, gana terreno abierto por el centro de la pista del 5. Set match, a un cuerpo y medio lo viene haciendo el 4, Constanzo, cierra marcha varios cuerpos, el participante número 1, Guapo Malevo. Van a pasar frente a la señal de marcatoria de los 1.200 metros, firme en la guardia el 3, Give Out Virtue, acciona con 3 cuerpos de ventaja sobre el 5, set match, el A3, la ubicación por dentro lo viene haciendo el 2, llega Turro, a la par de este queda el 7, el retador. Desde el fondo el 4, Constanzo, sigue cerrando la marcha el 1, Guapo Malevo. Van a dejar atrás el opuesto con el 3, Give Out Virtue como puntero, tres cuerpos y medio de ventaja sobre el competidor número 5, set match. Abierto lo hace el 4, Constanzo, por dentro queda el 2, llega Turro, a cuerpo y medio lo viene haciendo el 6, en 2 a menudo. A 4 cuerpos lo hace el 7, el retador, desde el fondo avanza y cierra la marcha el 1, Guapo Malevo y los participantes de esta carrera se aprestan a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 3, Give Out Virtue como puntero, como de la vanguardia, 5 cuerpos de ventajas sobre el 6, en 2 a menudo. En la 3 ubicación que el 2 llega a Turro, por dentro es el 4, Constanzo, desde el fondo lo hace el 1, Guapo Malevo. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera con el 3, Give Out Virtue, que corre firme en la vanguardia, varios cuerpos de ventaja sobre el 6, y en 2 a menudo, pocos metros de disco, de punta a punta, se impone el 3, Give Out Virtue, varios cuerpos de ventaja sobre el 6, y en 2 a menudo, y cruzaron el disco. Sexta y última carrera, clásico preparatorio, gran premio, Vicente Dupuy, se impuso el 3, Give Out Virtue, segundo el 6, en 2 a menudo, tercero el 4, Constanzo, cuarto el 1, Guapo Malevo, quinto el 2, Che Gaturro, sexto el 7, el retador. Esta carrera fue ganada por varios cuerpos, del segundo el tercero, tres cuerpos y medio, del tercero el cuarto, tres cuartos cuerpos. Jockey, del ejemplar ganador, Cristian David López, entrenador, Mauricio Olmos, Stutt, la nueva ilusión, Mendoza. Gracias.